Bueno, y quiero hablar tranquilamente porque está José Félix Díaz, está en Catar, ¿vale? José Félix Díaz está al lado de los jugadores de la selección española, de los de la selección argentina, porque, Félix, están concentrados los argentinos y los españoles en la Catar University y juntos, ¿no? Sí, está Suiza también y está Holanda. Es que la Catar University no te imaginas lo que es. La Complutense cinco veces, por lo menos. ¿Ah, sí? Sí, sí, es enorme. Hoy, de hecho, nos hemos equivocado un poquito de la ruta y no vas tú para encontrar luego la entrada dentro del queso gruller, que es la Universidad de Catar, que en la que hay, pues eso te digo, que yo creo que están cuatro selecciones. O sea, Suiza, Holanda, Suiza, Países Bajos, mejor dicho, Argentina y España. Pero Argentina y España están relativamente cerca. ¿Vale? Están, por así, compartiendo edificio. Separados, pero compartiendo. Recuerdo que la noticia del día la firmaba José Félix Díaz hoy en el Diario Marca. Es esta la portada del Diario Marca. A esta hora de la mañana, a las 1 y 12, a las 12 y 12 en la maravillosa Isla de La Palma, la amenaza de una amarilla en el minuto uno se carga el brazalete arcoiris. Es decir, que no es que fueran a multar económicamente a las elecciones, sino que al final lo que le van a hacer es que el que lleve brazalete arcoiris le sacan tarjeta amarilla. Y José Félix ha confirmado esto en Marca porque, Félix, se ha hablado durante mucho tiempo y por lo que tú has contado en Estados Unidos, FIFA y las federaciones, intentando arreglarlo, porque al principio se habló de intentar llegar a un acuerdo para que la multa fuera económica. Y entonces las federaciones a lo mejor eso lo hubieran pagado, ¿no? Sí, pero hay que aplicar el reglamento. El reglamento no puede cambiar con el Mundial ya empezado, con el Mundial a punto de empezar. Y el reglamento significa o dice que cualquier reivindicación política o cualquier reivindicación, vamos a dejarlo ahí, que lleve cualquier jugador, que lo muestre cualquier jugador, pues tendría que ser castigada con una amarilla. Y el brazalete en esta ocasión se considera que sería el brazalete de One Lock, como se ha denominado esta especie de campaña reivindicativa a favor del trato igualitario hacia los LGTBI, el colectivo LGTBI, pues acaerría una sanción. Como si mañana, insisto, o pasado mañana, sale Pedri con una camiseta rubiales for president, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no estoy frivolizando, estoy poniendo dos situaciones y que también sería castigado. Entonces, bueno, lo que las elecciones intentaban era evitar esa amarilla. UEFA no considerado una excepción porque dónde pones el listón, cuál es la excepción, cuál deja de ser. Aquí hay un fondo reivindicativo, pero lo puede tener otro tipo de reclamo, otro tipo de anuncio por parte de cualquiera. Y entonces, bueno, pues consideran que no pueden permitir que la competición se manipule, se cambie, el orden preestablecido pueda alterar la competición en sí. Oye, Félix, la gente se preguntará, ¿estás en Doha? ¿Pero dónde estás exactamente? ¿Qué es eso? ¿Es el IBC o qué es eso? Sí, bueno, ahora ya no se llama IBC como tal, ha desaparecido. Este mundial es peculiar en todo, ¿no? La fecha, el tiempo que hace 30 grados, pero al momento te pasas a 10, incluso entre los estadios, o 12 grados por el frío que hacía, por ejemplo, anoche con el aire acondicionado. ¿Ah, sí? Hay muchos cambios. O sea, es que los cambios de temperatura me están diciendo que va a dar problemas, ¿eh? Que hay jugadores ya con lo de la garganta. Carvajal hoy, creo. Carvajal hoy no se ha podido entrenar, ayer Morata estuvo fastidiado. Bueno, pues es que es exagerado, pero es que ayer en el estadio de la inauguración hacía frío. ¿Hacía frío? Hacía frío dentro del estadio. ¿Y en la calle cuánto? O sea, frío. Bueno, pues en la calle sobre 20, 22, pero luego en el estadio frío, porque subía unas trombas de aire, hay unos conductos que saca el aire acondicionado al césped, porque ahí lo que se intentaba, que era que el jugador tuviera una climatización más adecuada a jugar, pero no hace calor, o sea, tampoco hace un calor exagerado. Y entonces se consigue que el estar agradable pasa a ser desagradable, por lo menos para mí y para muchos otros. Y ayer hacía bastante frío. Y ahí decía que el IBC como tal, como otras citas que has estado tú, ha cambiado un poco, ya no hay esos estudios que había, esos apartados. Es un centro de prensa brutal, o sea, brutal, porque aquí nos podemos contar todos los periodistas que estamos acreditados, que no sé cuántos seremos, pero yo tengo que hay una capacidad, por lo menos en la sala de prensa que hay principal, de 2.000 periodistas, o sea, algo exagerado. Y entonces aquí estamos todos trabajando, aquí periodistas, abajo fotógrafos, y luego las cámaras de televisión que están distribuidas y que aparecen por cualquier lado. Se está trabajando muy bien en ese sentido, pero luego hay otra milonga que nos han vendido y que se llegaba a todos los estadios en media hora. Mentira. El de ayer, por ejemplo, eran dos horas de traslado, atasco, si ibas con coche, porque luego el metro tienes que coger, metro, autobús, o sea que bueno, sí, es tan cerca, no es como en Rusia, que te tenías que coger un avión y desplazarte cinco horas para llegar de un punto a otro de Rusia, pero bueno, no es como lo han vendido. Pero el centro de prensa, a diferencia de otros, está muy bien, está en la universidad, perdón, cerca de la biblioteca de Qatar, bueno, en una determinada zona, hay un estadio relativamente cerca, pero la verdad que se trabaja bien, se está bien y luego pues bueno, es un punto, no es un punto de encuentro y de salida hacia las sedes, pero bueno, es un punto de referencia. Aquí hay que pasar para recoger las entradas, o sea bueno, es un punto que está obligado, de obligado paso. Está bien, está bien, la verdad que está bien curado. Bueno, recuerdo que el partido de hoy, el primero es Inglaterra-Irán, ya hay alineaciones confirmadas, son estas, Inglaterra, bueno, de Irán no digo nada, porque como conoceremos a poco, bueno, igual conocemos a Taremi, pero no conocemos a muchos más. Inglaterra juega con Pickford en la puerta, Trippier, el ex del Atleti lateral diestro, Luxo lateral zurdo, John Stone, Harry Maguire pareja de centrales, Declan Rice en el centro del campo, ahí hay que colocarlos así, pero vamos, Declan Rice, Bellingham titular, ojo a Bellingham, ahora le pregunto a José Félix por Bellingham, Sterling, Saka, Mason Mount, y arriba Harry Kane, el delantero titular de la selección inglesa. Aprovechando que va a ser Bellingham titular con Inglaterra, ¿alguna novedad para los madridistas que nos estén viendo? No, a ver, parece ser que hay una carrera, lo que ya te hemos comentado, que esa carrera se está acelerando según pasan los días, ahora yo creo que os abro un poco el paréntesis del Mundial, y todo hace indicar que en verano va a salir, vamos a ver si el Real Madrid o no ejecuta, o se acerca, a lo que puede pedir el Borussia Dortmund, pero sigue siendo el objetivo, esta vez no está tan fácil, como dijimos ya la última vez que hablamos de ello, Rubén, no está sencillo, porque Liverpool está muy pendiente de reforzarse el equipo, no está de acuerdo con el centro campo que tiene, no le gusta, que ya en verano lo intentó, con otros jugadores, con Chomeny, sin ir más lejos, y va a ser una pelea muy, pero que muy dura, muy dura. ¿Qué sabes de Benzema, que se ha tenido que retirar del Mundial? Porque yo creo que algunos incluso deberíamos quizá pedirle perdón a Benzema por haber dudado de si se estaba borrando en la liga con el Real Madrid, cuando resulta que ayer contó Miguelito que es que se había lesionado muscularmente, o sea que había estado lesionado un tiempo, y que ha llegado, pues mira, ha llegado tan lesionado que al final en una pierna y luego en la otra se ha terminado lesionando y abandona el Mundial. A ver, aquí lo que a mí me comentan en el Madrid, lo sienten evidentemente por el jugador, que se haya lesionado y que no haya podido estar él, en el último tramo sí que se diseñó en Glasgow, acuérdate, contra el Celtic, luego se recuperó, pero luego fue arrastrando más que molestia, fatiga, sobrecargas, nunca ha tenido, nunca ha llegado, en el tramo final, no te hablo del día del Celtic, nunca ha tenido una lesión como tal, sino, me hablaban de fatiga y sobrecargas, no había lesión, por eso era él el que marcaba, cuándo jugaba y cuándo no jugaba, es cierto que a raíz de la lesión, esa extraña lesión que tuvo en Glasgow, ha sufrido descompensaciones musculares en una y otra pierna, todos los problemas vienen en la otra pierna, a la lesión sufrida ante el Celtic, y a partir de ahí yo creo que, bueno, pues el cúmulo de circunstancias le han hecho llegar mal. Pero perdona Félix, esta lesión del día del Celtic, que si es una lesión muscular, nunca se hizo pública, o sea, nunca supimos que Benzema se lesionó ese día. Acuérdate que se dijo que había problemas de rodilla, luego del solio, luego de no sé qué, el caso es que esa lesión, le ha significado más problemas en la otra pierna, de lo que fue en sí, en teoría, esa lesión. Y lo que ha hecho ahora Benzema ha sido estar jugando un poco con los tiempos, digo jugando no en el término peyorativo, sino calculando, viendo, él quería salir de vez en cuando al terreno de juego, para no llegar con dos meses de inactividad al Mundial, y ha sido él el que ha marcado, de acuerdo con los médicos del Madrid, pero la verdad que el jarro de agua fría que se ha llevado ha sido tremendo, porque el primer día que ha forzado, me imagino que ha sido el primer día, porque siempre estaba entrando aparte, el primer día que ha forzado se ha roto, no es una rotura muy grave, según me cuentan en Madrid, tres, cuatro semanas, o sea que para la vuelta a la competición estará, pero ahora lo que intentan es recuperarle anímicamente. A mí ha habido varios mensajes que ha mandado Benzema, en los últimos tiempos, que me han preocupado un poco, que él dijo que hasta los 30 años, sí, a mí el que dije era que hasta los 30 años estaba un poco como despreocupado, y que fue ahí cuando se le despertó esa ambición, quiero decir, ¿por qué me preocupa? Porque ahora lo puedo trasladar a que, a lo mejor ya la ambición la has cumplido, te quedas encima sin un Mundial, que es otro golpe moral bastante importante, vamos a ver dónde está situado el Benzema, que vuelve después del Mundial, yo quiero despejar dudas, pero bueno, eso no va a suceder hasta finales de año, o bueno, primero de 2023, pero eso me dejó ahí un poquito, y luego este manejar que ha tenido él de jugar o no jugar, no lo digo que se haya borrado, sino que su cuerpo a ver si responde igual, le ha hecho una pretemporada rara, empezó más tarde, yo creo que todo eso le ha ido lastrando, los premios desgastan, el halago desgasta, vamos a ver, vamos a ver, yo quiero ver la mejor versión de Benzema otra vez, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. Si no desgasta, relaja, es a lo mejor verdad la situación, pero la verdad es que es una pena, porque el Mundial se queda sin el Balón de Oro, que para mí es una noticia malísima, la verdad. Sí, y sin Salah también, porque no se clasificó su selección, bueno, pues faltan algunos de los mejores jugadores, pero que se quede sin el Balón de Oro, pues es jodido, jodido para todo el mundo, para él evidentemente el primero, pero yo creo que para los demás también, porque es un jugador que iba a marcar la diferencia, y que él fue, su selección fue un campeón del mundo, pero no pudo serlo él, porque en aquel momento estaba con pleno divorcio con Deschamps, no sé, yo creo sinceramente que es un jarro de agua fría para el fútbol en sí, pero quiero verle recuperar esas ganas que ha tenido hasta el final de la temporada pasada. Bueno, para Francia es una pena, recuerdo que los partidos de mañana son Argentina-Arabia-Saudí, debuta a Messi a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde Dinamarca-Túnez, ojo a Dinamarca que viene de hacer una Eurocopa buenísima, o sea, mañana ya hay partidos de verdad, México-Polonia a las 5 de la tarde, y a las 8, cierra la jornada Francia-Australia, recuerdo que cambian los horarios del stream durante el Mundial, para que os vayáis haciendo la idea, mañana no hay stream por la mañana, mañana el stream es a las 10 de la noche, según termine el Francia-Australia, para hablar de, porque es que termina el Francia-Australia a las 10 de la noche, termina tiempo de juego, abrimos nosotros aquí, con la resaca del Francia-Australia, terminando, con lo que ha hecho Messi por la mañana, ha recién terminado el stream de Luis Enrique, que mañana, aunque da la rueda de prensa previa al debut de España contra Costa Rica, mañana hace stream Luis Enrique, por lo que dijo ayer. Dijo que no iba a hacer spoiler, y lo está haciendo ya. Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que ha hecho spoiler? Dijo que, no, lo digo de broma, y un poco no, porque el día de rueda de prensa, que hable luego después, eso sí que nos puede hacer. A mí eso me parece raro. Yo pensaba que iba a hablar, que me parece raro, porque pensaba que los días que daba rueda de prensa, no iba a compartirlo. Bueno, vamos a ver. Bueno, no le va a hacer competencia, porque va a dar rueda de prensa, y luego el stream por la noche. Sí, yo lo haría. Ahora para vosotros, para cerrar el periódico de papel, es una putada, por si tienes que meter de clave. ya está siendo todos los días, pero bueno, da juego. Se topa la web, viene muy bien. Es continuidad. Yo lo que haría el día de la rueda de prensa, decirle, no hacerle preguntas, no hay preguntas, habla lo que quieras. Y que cuente lo que quiera. Ya, pero sabes lo que pasa, que justo el periodismo está ahí para eso. No sé si la rueda de prensa, va a ser más ácida. Con Luis Enrique pensando, bueno, como él ya está simpático en su stream, vamos a de huello. Creo, creo, fíjate Rubén, creo que está consiguiendo acercarse a muchos detractores, y yo creo que hay prensa que le está divirtiendo todo lo que está contando en el stream. Creo, la sensación que tengo hablando con compañeros. Sí, sí, sí. ¿Qué percibe? A ver, sí, yo creo que sí. A ver, al principio la gente, ah, qué bien, a los periodistas que se van a joder. Al contrario, si es que ya, si es que es algo que es evidente, eso nos va a favorecer. Luis Enrique no ha hablado, ya lo ha pasado a hablar casi todos los días. Pues nos da juego, nos da vida, nos ha dado un paso adelante en reconocer abiertamente la relación de Ferran Torres con su hija, lo que implica, lo que no implica, el cómo juega, cómo ve al equipo, como vea, yo creo sinceramente que nos está mostrando un Luis Enrique más cercano y el gran beneficio de todo esto va a ser el propio Luis Enrique. ¿Tú estás cerca siempre de la selección española o vas rotando por ahí con otros equipos o cómo es tu vida allí? Intento estar siempre con la selección, pero también estoy más pendiente de temas de FIFA, esas que me gustan y como en este mundial lo tengo más cerca, en otros mundiales como ya con España y no estaba nunca en la sede central del este, pues no lo viene a contar. O sea, por ejemplo, allí ayer os compareció Infantino, ¿no? Ayer o antes de ayer. Antes de ayer, el lunes. Cuando pasó esto de su director de comunicación que al terminar la rueda de prensa dijo, oye, yo soy gay y aquí no tengo ningún problema, ¿no? Exactamente, exactamente. Fue hora, una hora de discurso, 40 minutos de preguntas y luego dos minutos del anuncio de Brian Swanson, si no me equivoco, escocés y, bueno, anuncio, una proclama.